¿Qué tal amigos? Esto es Estilocracia, les doy la bienvenida y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Hemos creado una nueva sección de ventas y hemos dado con una experta que les quiero presentar a ustedes en el siguiente video enseguida para que nos hable de negociación y ventas. Por favor, espero que la reciban con el mismo gusto que nos han recibido a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Y no cambió mi tono de voz. En tres segundos los perdí, ¿están de acuerdo? O sea, tengo que imprimir en mi voz altos y bajos. Tengo que saber cuándo callar. Tengo que esperar una respuesta de ustedes, pero que sigue, a ver, habla, ¿sí? Entonces, altos, bajos, altos, bajos, silencios, hago pausas. Ese es el truco para saber vender bien. Si yo estoy en una entrevista de trabajo y de veras llego, me siento, plana la voz. Si estoy hablando en una conferencia y quiero llamar la atención del público y quiero que me volteen a ver y que no se me distraigan, ojo con la modulación de la voz. Las cenes son importantísimas. Espero les haya quedado claro. Ese es el consejo del día de hoy. Y nos vemos la próxima semana con otro consejo para que sigan aprendiendo a vender más. Yo soy Maru Panganiva. Les mando un beso a todos. Adiós, Ricardo. Nos vemos. Chao.